Podría ser un santo, podría ser patraña, solo sé que mi canto sale desde la entraña Melodias extrañas, profundas que no te engañan, otro día otras años y malas mañas Pa' conseguir dinero, el círculo vicioso de la calle es traicionero y peligroso Y puede mandarte directo a un calabozo, puede llevarte a la muerte, mala suerte Nos tocó la cosa dura, cuentos de melancolía, tercer mundo de locura Apura, que el tiempo no te espera y pasará como el viento en tu cara Corre, corre por tu vida, sálvate un pellejo que el reflejo en el espejo dejo de ser un pendejo Y a un hombre con miles de preguntas que nunca nadie responde Abriéndote los ojos pa' que miren, con la lírica hipnótica que sale de mi boca y no deliré Provoca una revolución pa' los que entienden de la cosa La vida loca la metará si a ti te toca, te cagará, te dañará más que una sobredosis de coca Te veo hundiéndote en tu estado y ya me da pena, ahogándote cada vez más matándote en tu condena Eterna será si tu ser mismo no la frena Porque la historia de tu vida por completa está llena de drama Y aunque tú no quieras te haces víctima de este sistema Arma la forma pa' escapar como sea La hueá está mala por acá pero un modo se emplea Se inventa la manera pa' salir del nodo Lo daré todo pa' alcanzar mi sueño prometido Y yo estoy sometido como cualquier cabro de barrio Dispuesto a luchar para escapar de ese calvario ¿Quieres ver todo más claro? ¿Qué más claro está? Tu vida se hunde, ¿verdad? Frente a mis ojos se ve el resplandor de una mañana triste Sin nada que hacer, solo dejar caer litros de tinta en el papel Y redactar lo que vivo desde el momento de nacer Mierda, como la vida de un obrero cuelga de una cuerda Un niño nace y en su dolor aprende a verla crece ¿Y qué le espera? ¿La esperanza de la primavera? Le espero una noche fría durmiendo sobre la acera ¿Y quién responde por ti? Tal vez tu padre alcohólico de trabajo, un fobico, un colérico, sin remedio Mi pueblo es agua con la soga al cuello ¿Y quién responde por ello? Tal vez un patrón que de su vida es dueño ¿Y quién vendrá a enseñarme de vivencia? Si la porquería del día a día no tiene ciencia Ni gente sin paciencia, buscando la respuesta La realidad de mi mundo es que están cerradas las puertas ¡Dáñate! ¡Escápate! ¡Salva tu cuello! ¡Dáñate! ¡Por el 2003! ¡Dáñate! ¡Sálvate! ¡Milete víctima! ¡Sálvate! 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 ¡Milete víctima!